instituciones oratorias de quintiliano traducción directa del latín por ignacio rodríguez y pedro sandier libro octavo esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org proemio i a los jóvenes nos les ha de cargar de preceptos ii recapitulación de todo lo dicho desde el capítulo xvii del libro segundo concerniente a la invención y disposición 3 la elocución así como es la más hermosa parte de la retórica así es la más difícil 4 debe cuidarse más de los pensamientos que de las palabras 1 a lo dicho hasta aquí en los cinco precedentes libros se reduce cuanto hemos podido recoger tocante a la invención y disposición cosas que al paso que son muy dignas de saberse se necesita de mucha brevedad y llaneza para enseñárselas a los principiantes porque éstos o suelen asustarse con la dificultad de unos preceptos prolijos y enredosos o arruinan y destruyen el ingenio en estudiar una materia escabrosa cuando más se necesitaba fomentarlos y sobrellevarlos cebando su natural curiosidad o vienen a persuadirse que están ya bastante apercibidos porque aprendieron cuatro preceptos de retórica o atenidos a ciertas reglas temen el emprender cosas nuevas por donde vienen a creer que los que escribieron con más acierto sobre la elocuencia estuvieron muy lejos de ser oradores se necesita pues de un método muy llano y fácil para los que comienzan ya para empeñarlos ya para enseñarles el camino verdadero escoja el maestro lo mejor entre todo enseñando al discípulo lo que más le cuadre por entonces sin detenerse en refutar las opiniones contrarias porque éste seguirá por donde le llevaren y después irá creciendo la instrucción al paso que se vaya empeñando en el estudio persuádase el mismo al principio que no hay más camino que andar que por donde va que de allí a poco él descubrirá cuál es el mejor cuanto escribieron algunos autores a fin de defender pertinazmente sus diversas opiniones ni es cosa obscura ni dificultosa de entender por lo que en esta materia es más difícil el atinar con lo que se les debe enseñar a los discípulos que el enseñarlo y en las dos partes de que hablamos son muy pocas las cosas las cuales si no encuentran repugnancia en el discípulo allanan el camino para seguir adelante 2 seguramente que no hemos hecho poco hasta aquí en manifestar que la retórica arte de bien decir es facultad y virtud y que su materia son todas las cosas de que se puede hablar que éstas se reducen a los tres géneros deliberativo demostrativo y judicial que toda oración consta de pensamientos y de palabras que para los pensamientos sirve la invención la elocución para las palabras y la disposición para uno y otro y finalmente que la memoria debe aprender cuanto dice el orador y que la pronunciación da el alma a las palabras hemos dicho también que los oficios del orador son enseñar, dar gusto y mover para lo primero sirve la narración y la argumentación y para mover los afectos los que tienen lugar en toda la oración y principalmente en el epílogo y exordio el deleitar aunque se consigue con todo lo demás pero principalmente con la elocución las cuestiones unas son infinitas otras finitas esto es reducidas a las circunstancias de lugar, tiempo o persona en cualquier materia se deben averiguar tres cosas si es la cosa qué es y de qué modo dijimos que en el género demostrativo se alaba o vitupera una cosa para lo cual debemos considerar las virtudes y vicios del sujeto de quien tratamos y lo que siguió a su muerte su fin es lo honesto y útil al género deliberativo se añade la cuestión de conjetura si lo que deliberamos es cosa posible y si llegará a suceder aquí principalmente hemos dicho que se debe atender a la persona que habla delante de quien habla y qué es lo que dice dije que las causas judiciales unas contienen una sola cuestión otras son complicadas que toda causa judicial comprende cinco partes el exordio para ganar la benevolencia la narración cuenta la cosa sucedida la confirmación prueba el asunto con razones la refutación deshace las del contrario la peroración recuerda todo lo dicho a la memoria del juez o mueve su ánimo añadimos a lo dicho aquellos lugares de que nos valdremos para sacar las pruebas y el modo de excitar o calmar la ira y mover la compasión del juez la distribución de la causa en varios puntos ahora queremos persuadir al discípulo que hay otras muchas cosas en que la misma naturaleza le ha de enseñar el camino como son aquellas que pusimos al fin las que no habiéndose aprendido de los maestros solamente las enseñó la misma observación y práctica 3 mucha más dificultad tiene lo que ahora sigue que es la elocución parte la más difícil en la elocuencia en sentir de todos Marco Antonio decía orator 194 que habiendo conocido a muchos que fueron bien hablados no conoció ni uno que fuese elocuente con lo que da bastante a entender que ser bien hablado es propio de uno que dice lo que conviene pero el hablar con adorno del muy elocuente la cual virtud si no se halló en ninguno hasta su tiempo ni en él mismo ni en craso seguramente que el no haberla tenido estos ni los que les precedieron es porque es muy difícil de conseguir Cicerón dice que la invención y disposición las puede lograr cualquier hombre sabio pero el ser elocuente es constitutivo del orador y esta parte es en cuyas reglas más se esmeró y que esto no fue sin razón nos lo declara el mismo nombre de la cosa que tratamos elocución es la virtud de declarar al que nos oye todos nuestros pensamientos y sin ella todo lo demás es ocioso y muy semejante a una espada cerrada en su vaina esta parte es la que más depende de los preceptos y la que no puede lograrse sin arte en esta debe ponerse todo esmero y esta únicamente se consigue con la imitación y ejercicio en esta debe emplearse toda la vida pues por ella más que por ninguna otra un orador aventaja a otro y un estilo a otro estilo porque los que usaron del asiático o de cualquier estilo estragado seguramente que ni les faltó invención ni disposición ni aquellos que hablaron de una manera árida y seca no pecaron por falta de ingenio y conocimiento de las causas sino que a los primeros les faltó juicio y moderación en el decir y a los segundos vigor para que de aquí entendamos que de ella depende toda el alma de la elocuencia y de su omisión el ser mal orador 4 no pretendo con esto que hayamos de cuidar solo de las palabras antes quiero responder o por mejor decir desvanecer desde el principio la opinión de los que sin cuidarse de los pensamientos que son como el alma de un discurso se envejecen en el estudio de una vana algarabía de palabras que usan para dar hermosura a su razonamiento las palabras hermosean es cierto un discurso pero esto ha de ser con naturalidad no con afectación los cuerpos robustos que tienen la sangre en su vigor y adquirieron la firmeza por el ejercicio de lo mismo que les da el vigor y la fuerza reciben la hermosura porque tienen color y los miembros firmes y puestos en su lugar pero si a este mismo cuerpo le quitamos la hermosura natural y le ponemos adornos mujeriles y sobrepuestos el mismo adorno le hace más feo un adorno moderado y acompañado de magnificencia como dice un verso griego da al hombre autoridad pero si es afeminado y con demasía no adorna el cuerpo y descubre el poco seso de la persona a este modo aquel estilo especioso y relumbrante que muchos usan afemina aquellas ideas y pensamientos que están vestidos de semejantes expresiones digo pues que en las palabras debe ponerse cuidado pero en los pensamientos singular es mero porque comúnmente sucede que las mejores expresiones dependen de los pensamientos y su misma luz las da a conocer pero nosotros andamos en busca de ellas como si fueran la cosa más oculta y escondida de donde proviene que no penetrando la materia que tratamos traemos las locuciones de muy lejos violentando lo mismo que hemos discurrido hemos de procurar ser elocuentes por otro camino y si la elocuencia tiene su fuerza en todo el cuerpo de la oración mirará por cosa ajena de su cuidado el componer digamos así el cabello y cortar las uñas de este demasiado esmero viene muchas veces a perder su fuerza la oración primeramente porque no hay adorno mejor que el natural y conforme a la verdad de las cosas y si es afectado no sólo parece cosa fingida y sobrepuesta sino que perdiendo su decoro hace que no se dé crédito a lo que dice el orador porque deslumbra los sentidos y ahoga el discurso como a los sembrados la lozanía de la hierba esto sucede cuando pudiendo hablar por el atajo nos andamos en busca de rodeos cuando volvemos a repetir lo que está ya suficientemente dicho cuando bastando una voz atestamos de palabras el período y cuando tenemos por más acertado el hablar mucho que el decir muchos conceptos ¿qué diré de que ya no nos agradan ciertas locuciones propias y naturales pareciéndonos que tienen poco de elocuentes sólo porque cualquier otro las pudiera también decir? por donde vamos en busca de las figuras y tropos de los poetas de estilo más estragado y entonces pensamos hablar ingeniosamente cuando se necesita de entendimiento milagroso para calar nuestros pensamientos bien claros bien claramente dice Cicerón que el vicio de que más comúnmente adolecemos es el apartarnos de los términos usuales y recibidos ya por todos orator 1.12 pero sin duda que él era un rústico y no entendía la materia y nosotros vamos mejor fundados cuando hacemos asco de hablar un lenguaje natural y buscamos no el adorno sino la afeminación como si tuvieran alguna virtud y fuerza las palabras que no corresponden a las cosas y pensamos que si toda la vida hemos de trabajar para que aquellas sean propias claras y adornadas dándoles al mismo tiempo una apta colocación perdemos el fruto de nuestros estudios pero veremos a los más oradores detenerse mucho en menudencias ya cuando inventan ya cuando ponderan y miden como con un compás lo que inventaron y dado que lo hicieron para decir siempre a lo mejor abominaríamos de tal infelicidad que no sólo corta el curso de la oración sino que con la tardanza y desconfianza en el decir apaga el calor del ánimo orador miserable y mendigo para explicarme así que no tiene valor para desperdiciar ni una sola palabra aunque no la perderá el que primeramente entienda en lo que consiste la verdadera elocución y en segundo lugar adquiriese abundancia de expresiones dándoles una debida colocación y por último procurase con el ejercicio adquirir firmeza en todo lo dicho para usar de ello cuando necesite al que esto haga le ocurrirán términos y voces juntamente con las mismas cosas para esto debe haber precedido el estudio y haber adquirido facilidad y caudal de materiales porque este afán y esmero en inventar discernir y cotejar las cosas unas con otras lo debemos tener cuando aprendemos no cuando peroramos porque a los oradores que antes no trabajaron viene a sucederles lo que a los que por no haber querido trabajar tienen que mendigar si por el contrario tienen el caudal suficiente para decir no les faltarán palabras y hablarán no como quien contesta a lo que le preguntan sino que acompañarán las palabras o los pensamientos como la sombra sigue al cuerpo no obstante aun en medio de este cuidado y esmero hay cierta corta pisa porque si las palabras son castizas significativas adornadas y colocadas con buen orden qué más ha de pedir con todo algunos tienen aún que tachar poniéndose a censurar cada sílaba de por sí aun cuando las palabras sean las mejores todavía ellos buscan otras más antiguas más raras y extrañas sin considerar que los pensamientos no son de mucho aprecio cuando se alaban las palabras cuidemos enhorabuena y mucho de la elocución pero sepamos que no son las palabras el fin de la oratoria sino que éstas se inventaron para el adorno y que aquellas son las mejores que manifiestan mejor nuestros pensamientos y causan en el ánimo de los jueces el efecto que deseamos entonces será cuando hagan admirable y gustosa la oración admirable digo no del modo que las monstruosidades y cosas extrañas nos causan admiración y gustosa no porque cause un vil deleite sino porque tendrá cierta alabanza y majestad capítulo primero de la elocución la elocución se considera en las palabras ya separadas ya juntas en cada una de las palabras de por sí debe cuidarse que sean castizas, claras, adornadas y acomodadas al asunto en las palabras unidas entre sí cuidemos que sean correctas, bien colocadas y acompañadas de figuras añade algunos preceptos a los dichos para hablar con pureza y elegancia llamamos elocución a la que llaman los griegos phrasis la podemos considerar en las palabras tomadas de por sí o unidas en la oración en las palabras de por sí hemos de cuidar que sean castizas, claras, adornadas y acomodadas al fin que intentamos si consideramos las palabras unidas entre sí deben ser correctas, bien colocadas y figuradas pero acerca de la elocución elegante y castiza ya tratamos en la gramática lo que allí pertenecía aunque habiendo allí dicho solamente que no deben ser viciosas aquí no parece fuera de propósito el advertir que no deben ser ni bárbaras ni extrañas porque encontrarás a muchos afluentes en el hablar que más se precian de decir con curiosidad que con pureza así aquella vieja de Atenas llamó huésped y extranjero a Teofrasto hombre por otra parte afluente no más de por haberle notado una palabra afectada y preguntada en qué modo lo había conocido dijo que en que hablaba con demasiado aticismo y en Tito Livio, hombre muy facundo reconoce a Sinio Polión cierto aire paduano en el decir por donde todas las palabras y aún la pronunciación, si es posible han de manifestar que el orador es romano y no extranjero fin del proemio y capítulo primero Capítulo segundo del libro octavo de las instituciones oratorias de Quintiliano Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo segundo de la claridad 1. La claridad nace principalmente de la propiedad de las palabras 2. De dónde nace la oscuridad y modo de evitarla 1. La claridad nace principalmente de la propiedad de las voces pero aquí no se toma simplemente esta palabra propiedad Primeramente significa el nombre de cada cosa del que no siempre usamos porque debemos evitar el nombrar con sus propios términos las cosas obscenas, asquerosas y bajas Estas últimas porque no corresponden a la dignidad del asunto de los que nos oyen Pero muchos, por evitar este vicio, hacen asco de nombrar aún las cosas que están en uso y pide la necesidad del asunto Como uno que por no nombrar el esparto dijo hierbas de España Terminó que él sólo hubiera entendido A no haber Casio Severo advertido para burlarse de tal vanidad lo que quería decir En esta manera de propiedad, por la que damos el nombre que pide la cosa, no hay virtud ninguna Pero el vicio opuesto se llama impropiedad Y entre los griegos, a Quirón Como aquello de Virgilio En Eida 4.419 Tantum sperare dolorem Aunque no porque un término no sea propio lo hemos de notar de impropiedad puesto que hay muchas cosas que no lo tienen propio ni en griego ni en latín Para expresar el tiro de dardo tenemos en latín el término propio Iaculari mas no para la pelota o palo Y así, como la voz a pedrear es bien notoria así no tenemos con qué declarar la acción de tirar un terrón de tierra o casco de teja y por eso se hace necesaria la catacresis o abuso Asimismo el tropo que de tanto adorno es en la oratoria no acomoda a las cosas sus términos propios por lo cual la propiedad no se refiere a la voz sino a la fuerza del significado ni la alcanza el oído sino el entendimiento En segundo lugar propia llamamos entre muchas cosas de un mismo nombre a aquella de que otras lo tomaron verbigracia remolino llamamos al agua o a cualquier cosa que gira alrededor de sí y de aquí tomó el nombre la coronilla de la cabeza donde se arremolinan los cabellos y después la cima del monte estas cosas se llaman bien remolinos pero con propiedad sola aquella de donde las otras tomaron el nombre de aquí viene decir el tordo pez y al lenguado llamamos solea por la semejanza que tiene con el primer significado de esta palabra Otro tercer modo hay de propiedad distinto de los dichos y es cuando una cosa común a muchas tiene su nombre peculiar Así llamamos propiamente Nenia al canto fúnebre y Augustale a la tienda del general Asimismo por un nombre común a otras cosas entendemos una particular como por el de ciudad entendemos a Roma por venales los esclavos recién comprados y por bronces los de Corinto aunque haya otras muchas ciudades muchas cosas venales y otros muchos metales y bronces fuera de Corinto pero no depende principalmente de esto la alabanza del orador La propiedad que más alabanza merece es la que significa las cosas con la mayor expresión como cuando dijo Catón Algunas veces lo que es principal en un género tiene lugar de propio como cuando a Fabio entre las innumerables prendas que tuvo se le da el nombre de detenido A alguno le parecerá que las palabras que dan a entender más de lo que suenan pertenecen a la claridad porque ayudan para la inteligencia de la cosa pero a mí no parece que estas palabras enfáticas miran más el adorno como quiera que explican la cosa con más energía 2 Por lo que mira a la obscuridad ésta se halla en las palabras que no están en uso como si alguno anduviere en busca de los términos que se hallan en las memorias de los pontífices en las fórmulas de las alianzas antiguas y autores más rancios para hablar de un modo que ninguno le entienda Algunos afectan tal erudición para manifestar que sólo ellos saben ciertas cosas A otros los deslumbran ciertos términos provinciales y peculiares de las artes como el decir Ventus atabulus Navis saccaria términos que pueden omitirse delante de quien no los entiende o necesitan de interpretación Lo mismo sucede con aquellos que son equívocos como la palabra Taurus que si no se explica no sabremos si es animal monte signo celeste nombre de persona o raíz de árbol Pero la oscuridad principalmente debe evitarse en el contexto del lenguaje y en lo prolongado de él que es de varias maneras Por tanto ni sea tan largo que se nos escape el sentido de la oración ni tan pesado por el trastorno de las voces que haya hiperbaton Pero lo peor de todo es la mezcla confusa de las palabras como Saxa vocant itali medis que influctibus aras Virgilio También nace la oscuridad de la interposición de alguna cosa en el contexto como lo hacen los historiadores y oradores porque esto embaraza el sentido a no ser muy corto lo que se interpone En la descripción que hace Virgilio del Potro Geórgicas 3.79 después de haber dicho Nunca de vano estrépito se espanta Añadiendo otras cosas de otra figura acaba la descripción en el quinto verso Entonces si a lo lejos de las armas oye el ruido no sufre estarse quieto Debe evitarse la ambigüedad no sólo aquella que deja incierto el sentido como cremetem audibi percusise demeam sino aquella que aunque no turbe el sentido viene a resultar la misma ambigüedad como Visum Ase Ominem Librum Scribentem Pues aunque es claro que el hombre escribe el libro no obstante la oración de suyo es ambigua Algunos amontonan palabras inútiles los cuales mientras huyendo del común modo de decir explican su pensamiento con mucho rodeo y verbosidad movidos de una aparente elegancia juntando y mezclando esta serie de palabras con otras semejantes alargan tanto los periodos que no hay alentada que pueda seguirles otros hay que hacen estudio de no ser entendidos No es dolencia de ahora el incurrir en semejante vicio pues hallo en Tito Livio que cierto maestro enseñaba a sus discípulos a explicar con obscuridad lo que decían valiéndose él de la voz griega scotison De donde tuvo principio aquella grande alabanza Tanto mejor ni aun yo lo entiendo Otros por el contrario son tan amantes de la brevedad que escasean las palabras y contentándose con entenderse ellos solos no se cuidan de que los demás los entiendan Pero yo tengo por ocioso lo que no puede entender un auditorio que no sea lerdo Es muy común la opinión de que entonces se habla con elegancia y pulidez cuando la oración necesita de intérprete Y hay oyentes que gustan de esto deleitándose de haber penetrado el pensamiento del orador y quedando muy pagados de su ingenio como si ellos hubieran inventado lo que oyeron Yo tengo por la principal virtud la claridad la propiedad de las palabras el buen orden el ser medido en las cláusulas y por último que ni falte ni sobre nada De este modo el razonamiento será de la aprobación de los sabios e inteligible para los ignorantes Estas son las reglas de la elocución porque ya tratamos hablando de la narración del modo de conseguir la claridad y lo mismo que allí dijimos debe entenderse para la claridad en todo lo demás Si no usaremos de más ni menos palabras que las precisas tratando con orden ni distinción entonces será clara la oración y la entenderán los que nos escuchan aunque estén algo divertidos Teniendo presente que no siempre están los jueces tan atentos que se pongan a interpretar las expresiones oscuras que decimos antes bien tendrán otros varios cuidados que les llamen la atención y no les permitan entendernos a no ser tan claro nuestro razonamiento que sea como la luz del sol que aunque cerremos los ojos la hemos de percibir por lo cual no tanto debemos cuidar que nos entiendan cuanto el que no se queden en ayunas de aquí nace que muchas veces repetimos lo que nos parece que no han entendido bien diciendo lo cual me parece que no he declarado bastantemente pero para mayor claridad lo explicaremos con términos más comunes y esto cae muy bien cuando fingimos no haber explicado bien la cosa fin del capítulo segundo primera parte del capítulo tercero del libro octavo de las instituciones oratorias de Quintiliano esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo tercero del ornato 1. De cuánta fuerza sea el adorno debe ser varonil no afeminado debe variarse según la materia 2. El ornato puede hallarse en las palabras ya separadas ya unidas elección que debe hacerse de las palabras cuando son sinónimas 3. Las palabras unas son propias a las que da valor la antigüedad o nuevas y aquí se trata del modo de inventarlas o trasladarlas de las que se trata en otro lugar 4. Antes de tratar del ornato de las palabras unidas pone varios vicios contrarios al adorno 5. Para el ornato contribuye principalmente la energía o hipotiposis las semejanzas la braquilogía o concisión la énfasis y la sencillez o afeleía 6. Por último la fuerza del orador consiste en amplificar y ponderar o en disminuir de lo que trato en el capítulo siguiente 1. Vengamos a tratar ahora del ornato en el cual suele seguramente el orador desplegar a su gusto las galas de su ingenio porque el hablar con pureza y claridad es un premio muy corto de la oratoria y más puede llamarse carecer de vicio que constituir a orador consumado la invención puede encontrarse aún en los ignorantes la disposición requiere pocas reglas lo que llamamos artificio consiste principalmente en saberlo disimular y finalmente todo esto sólo mira a la utilidad de la causa pero el adorno recomienda al orador el que buscando en todo lo demás el juicio de los sabios en esto último busca también la alabanza del vulgo ni vemos que Cicerón pelease en la causa de Cornelio Balbo solamente con armas de buen temple sino también resplandecientes y con sólo instruir al juez y hablar con pureza y claridad no hubiera logrado que el pueblo romano confesase su admiración no sólo a voz en grito sino con aplausos seguramente que lo que excitó estas aclamaciones fue la sublimidad la magnificencia el brillo y la autoridad pues no le hubieran aplaudido tanto si su razonamiento en nada se hubiera distinguido de los demás y aún me he persuado que los que le oyeron ni ellos sabían lo que se hacían ni estaba en su mano otra cosa sino que sin reparar dónde estaban por quedar absortos de admiración prorrumpieron en tales demostraciones ni contribuye poco el adorno para triunfar de los contrarios porque los que oyen con gusto están más atentos y se persuaden más pronto y por lo común se dejan llevar del deleite y aún la admiración los arrebata sucede lo que con una espada desenvainada que viéndola nos infunde terror y aún el mismo rayo no nos atolondraría tanto con su fuerza si el resplandor no deslumbrara la vista dice bien Cicerón en una carta a Bruto no tengo por elocuencia a la que no arrebata la admiración de los retóricos libro tercero lo mismo dice aristóteles pero vuelvo a decir que este adorno ha de ser varonil nervioso y que concilie autoridad no afeminado liviano y que consista más en ciertos colores que en la fuerza del decir esto es tan cierto que siendo en esta parte muy parecidos los vicios a las virtudes los que son viciosos en sus adornos les dan el nombre de prendas oratorias y así ninguno de los que usan de este estragado modo de decir imagine que me opongo al adorno verdadero pues confesando que este es virtud solo a ellos no se la concedo por ventura tendré yo por mejor cultivada una tierra donde no se presentan a la vista sin olirios violetas y manantiales de agua que otra que está cargada de mies y llena de viñas estimaré en más un plátano estéril y los arrayanes de ramas artificiosamente cortadas que el olmo bien casado con la vid y la oliva que se desgaja por su mismo fruto dejemos aquellos árboles para los ricos aunque ¿cuáles serían sus riquezas si no tuvieran otra cosa? pues que aún en los frutales no buscamos también el adorno juntamente con el fruto quien lo niega pues también plantamos los árboles a cuerda y con cierto orden y si no qué mejor vista que la de una arboleda que por donde quiera que se mire están todos los árboles en hilera pues aún esta disposición contribuye para que igualmente chupen el jugo de la tierra asimismo cortaré yo los ramos de la oliva que sobresalen a la copa para que quedando esta más redonda además de hacer buena vista el fruto sea más copioso en todas sus ramas el caballo retraído de hijares no solamente es más hermoso sino más veloz el atleta que con el ejercicio tiene más bien formados los morcillos es más apuesto y más apto para la lucha de modo que la utilidad debe ir junta con la hermosura pero esto lo discernirá cualquiera de mediano talento lo que merece particular atención es que el adorno aun el bueno debe variar según la materia porque no conviene uno mismo en las causas del género demostrativo deliberativo y judicial el demostrativo como sólo mira a la pompa y ostentación y a deleitar emplea todas las riquezas y adornos del arte pues no necesita devalerse de asechanzas y estratagemas para vencer al contrario sino sólo pretende la alabanza y gloria por lo cual a manera de uno que comercia en ricas mercaderías hará ostentación el orador y usará de todo cuanto haya acomodado al gusto del auditorio el adorno en las palabras el deleite en las figuras la magnificencia en los tropos y el esmero en la composición porque el suceso no se atribuirá a la bondad de la causa sino a su habilidad pero cuando se trata de asunto de importancia donde hay que venir a las manos con el contrario lo último de que debe cuidar es su propia gloria y así cuando se trata de cosa de grave peso ninguno debe cuidarse mucho de las palabras no porque entonces deba ser desaliñada la oración sino porque debe ser el adorno más comedido más serio más disimulado y conforme al asunto para persuadir a un senado se requiere un modo de decir algo sublime para el pueblo vehemente y conciso para los juicios públicos y causas capitales particulares mero y cuidado en un juicio particular donde ha de sentenciar el voto de pocos ha de ser puro y sencillo no se avergonzaría un orador de usar de períodos muy armoniosos para ejecutar al acreedor y pedir lo que debe de llamar los afectos tratando de las goteras de una casa de acalorarse en la causa de la defectuosa venta de un esclavo pero volvamos al asunto 2 y supuesto que tanto el adorno como la claridad de la oración puede hallarse en las palabras unidas o separadas tratemos ahora qué es lo que pide uno y otro aunque he dicho que la claridad necesita de palabras propias y el adorno de las trasladadas sepamos que cuando las expresiones son impropias no puede haber ornato y aunque por lo común son muchas las significaciones de algunas palabras lo que llamamos sinonimia también es cierto que hay algunas que son más decentes sublimes claras gustosas y sonantes porque así como la claridad de las sílabas depende de ser más sonoras las letras así hay palabras que son más sonoras por las sílabas de que se componen y cuanto más llenas y sonantes son las palabras tanto son más gratas al oído pues lo mismo que hace la unión de sílabas eso mismo hace la unión de palabras entre sí para la armonía el uso de las palabras es de distintas maneras porque para explicar una cosa atroz son conducentes palabras de sonido áspero y generalmente hablando de las simples aquellas son las mejores que sirven para la exclamación y dulzura del oído las palabras honestas siempre son mejores que las indecentes porque semejantes términos nunca tienen lugar en la oración la claridad y sublimidad de las voces se ha de medir con la materia porque lo que en una ocasión es sublimidad en otra será hinchazón y la palabra que en un asunto grande es bajeza en otro no tan grande vendrá de molde y así como una palabra baja en un razonamiento adornado es un borrón intolerable así las sublimes desdicen de un estilo sencillo hay algunas palabras que se distinguen más con el oído que con la razón como caesa yungevant foedera porca en eida 8 641 donde virgilio mudando el nombre no ofendió tanto al oído como si dijera porco que es palabra baja hay otras que no las sufre la razón por donde mereció la burla un poeta que dijo no hace mucho de camilo en la cesta royeron los ratones la pretexta pero leemos con admiración cuando dice Here Fraktion saepe exiguus mus � DJ porque fuera de la propiedad y conveniencia del epíteto exiguus que explica tanto la pequeñez de la cosa que no deja más que esperar puso el nominativo y terminó el verso con aquella palabra monosílaba con no poca gracia uno y otro lo imitó horacio diciendo nasquetur ridiculus mus arte poética verso 139 ni se ha de usar siempre de expresiones magníficas sino a veces también de palabras bajas porque alguna vez éstas dan mayor fuerza a la cosa cuando cicerón dijo contra pisón siendo conducida a toda tu parentela en una carreta ninguno le tachará de expresión baja aquella palabra pues cede en mayor desprecio de pisón contra quien se dijo 3 habiendo palabras propias inventadas y trasladadas las primeras reciben el valor de su antigüedad puesto caso que las voces que no se usan para cualquier cosa y todos los días hacen más respetable y maravilloso el discurso en este género de adorno fue singular virgilio aquellas palabras only, qui anam, mi y pone tienen cierto brillo y dan mayor autoridad a las pinturas que se estiman más cuanto son más antiguas valor que no puede dar el arte bien que en esto es menester moderación y no usar los vocablos de los signos más remotos si la palabra coeso huele ya a rancia ¿por qué la hemos de usar? así me recelo que puedan sufrir los oídos el adverbio ópido cuando nuestros abuelos lo usaron con mucho tiento a lo menos ninguno que no sea muy amante de la antigüedad usará la palabra antigerio que significa lo mismo ¿por qué hemos de usar de la voz o erumnas como si explicara poco la palabra labor? reor es voz que pone horror autumo es tolerable prolem ducendam expresión funesta y el decir universam eius prosapiam es insulsez ¿qué más? el lenguaje se ha mudado casi en un todo pero de las palabras antiguas hay unas que tienen cierto lustre por su antigüedad otras de que echamos mano por necesidad bien podemos decir en un cupare, efari, con gusto de los que nos oyen pero no ha de haber afectación a los griegos, como dije en mi primer libro les es más permitido en fingir vocablos que son acomodados a explicar los sonidos y afectos usando de la misma libertad con que los antiguos aplicaron los términos a la naturaleza de las cosas a los nuestros apenas se les permite la composición y derivación de algunas voces porque me acuerdo que siendo yo joven disputaron Pomponio y Séneca sobre si dijo bien hacio en las tragedias gradus eliminat los antiguos no tuvieron reparo en usar la voz expectorat semejante a la cual es la palabra exanimat algunas voces hay que son de alguna dureza por su etimología y derivación como en Cicerón el beatitas, beatitudo pero ya dice que se van suavizando por el uso otras se derivan no sólo de los verbos sino de los nombres Cicerón dijo silaturit y asinio, fimbriaturit y figulaturit muchos vocablos hay formados de la lengua griega en lo que se propasó Sergio Flavio como ens y esentia de las cuales no hay otro motivo para hacer tanto asco sino el que contra nosotros mismos somos jueces demasiado escrupulosos y de aquí nace que somos tan pobres en las palabras no obstante lo dicho hay palabras cuyo uso dura pues las que ahora son antiguas en lo antiguo eran nuevas y tanto que acababan de nacer Mesala fue el primero que introdujo la voz reatum y Augusto munerarium mis maestros hacían escrúpulo de decir pirática como decimos música fábrica Cicerón tiene por nuevas las palabras favor y urbanus Eum dice en una carta bruto amorem et eum utoc verbo utar favorem inconsilium advocavo en otra a apio pulcro te hominem non solum sapientem verumetiam ut nunc locuuntur urbanum el mismo es de opinión que Terencio comenzó a usar la palabra obsequium Cecilio escribiendo a Sisena dijo albéntico elo y Hortensio parece que fue el primero que usó la voz que los antiguos usaban en plural con todo no hemos de ser tan escrupulosos pues no sigo la opinión de celso que no concede al orador el inventar palabras porque habiendo algunas que nacieron con la misma lengua esto es que desde el principio se dieron a las cosas y otras formadas de las primeras ya que no nos se ha permitido establecer voces nuevas como lo hicieron aquellos primeros hombres ignorantes a lo menos porque no podremos derivar formar y componer algunas palabras como sucedió con aquellas que se fueron introduciendo después cuando haya peligro de usar algún término nuevo lo suavizaremos con estas expresiones para hablar así si es lícito decir así en cierto modo permítaseme la expresión y lo mismo haremos en las traslaciones que tuvieran alguna dureza y que no podemos usar con toda seguridad con la cual cautela daremos a entender que no queremos seguir nuestro dictamen para lo cual sirve aquel sabio precepto de los griegos que las expresiones hiperbólicas deben suavizarse las traslaciones no pueden pasar sino en el contexto de la oración y con esto he hablado bastante de cada una de las palabras que por sí mismas no tienen valor estas no carecerán de adorno sino cuando no corresponden a la dignidad de la cosa salvo que las cosas torpes no deben explicarse en los propios términos cuiden de esto los que imaginan que no hay una palabra que sea de suyo indecente y que así no hay razón para omitirla porque cuando la cosa es de su naturaleza obscena sonará mal por más que la expliquemos con otros términos yo, satisfecho de la costumbre romana de hablar con recato como he respondido a los tales conservaré la vergüenza callando algunas cosas fin de la primera parte del capítulo tercero Segunda parte del capítulo tercero del libro octavo de las instituciones oratorias de Quintiliano Esta grabación de LibriVox es de dominio público 4. Pasemos a hablar del contexto de la oración cuyo adorno consiste en dos cosas principalmente en el estilo y en el uso de las palabras a lo primero pertenece el ponderar o disminuir lo que pretendemos el hablar con vehemencia o con moderación de afectos con blandura o severidad con afluencia o con concisión con aspereza o con dulzura con magnificencia o con sutileza con gravedad o con chiste Además de lo dicho, qué tropos, qué figuras, qué sentencias usaremos de qué modo y con qué colocación lograremos lo que intentamos Y así, antes de hablar de los adornos de la oración pondremos los defectos que le son contrarios puesto caso que la primera virtud del lenguaje consiste en la pureza Lo primero de todo, entendamos que el razonamiento que no sea de la aprobación del auditorio no puede ser adornado Así, llama Tulio al discurso que no tiene más ni menos que lo que conviene No porque no deba ser aliñado porque en esto consiste parte del ornato sino porque la demasía en todos géneros es viciosa Quiere pues que las palabras tengan autoridad y peso y que las sentencias o sean graves o correspondientes a las opiniones y costumbres de los hombres Guardando esta regla podemos poner en la oración cuanto pueda darle lustre Entonces sí que dan gusto las traslaciones énfasis, epítetos, repeticiones y sinonimias siempre que no desdigan de la naturaleza e imitación de las cosas Y supuesto que nos hemos propuesto señalar todos los vicios tengo por uno de ellos la cacofonía Son vicio de la oración las expresiones humildes por las que se rebaja mucho de la grandeza o dignidad de la cosa como el decir una verruga de peñascos en la cumbre de un monte Vicio contrario a este por naturaleza aunque igual por la deformidad es el explicar una cosa humilde con términos que exceden a su pequeñez a no hacerse con el fin de mover la risa Así nunca llamarás al parricida hombre malo ni malvado al que una vez cometió pecado con ramera porque lo primero no es bastante lo otro es demasiado De aquí nace el estilo embotado desaliñado seco austero desagradable y bajo vicios que se conocen mejor por las virtudes a que se oponen porque el primero es opuesto al estilo agudo el segundo al adornado el tercero al afluente el cuarto al ameno el quinto al agradable el sexto al limado Se ha de evitar igualmente la miosis y es cuando falta alguna cosa a la oración para estar llena aunque esto más es vicio de la oración obscura que de la desaliñada Pero cuando se hace con juicio se le da el nombre de figura como la tautología que es repetir el mismo vocablo o la misma expresión Porque esta puede tenerse por vicio aunque los mejores oradores no procuraron evitarla como sucedió a Cicerón cuando dijo en favor de Cluencio Número 96 No solamente aquel juicio no tuvo nada de juicio o jueces etc. Aún es peor vicio la homoiología que es cuando la oración va siempre en un mismo tono sin variar cosa muy fastidiosa y que nace de carecer la oración de artificio El cual vicio ya esté en las sentencias ya en las figuras ya en la larga composición es cosa muy desagradable al ánimo y al oído Se ha de evitar también la macrología esto es un rodeo mayor de lo que conviene Así dijo Livio Los embajadores no habiendo conseguido la paz dieron la vuelta a su patria de donde habían salido Aunque la perífrasis que es muy parecida a la dicha se tiene por virtud Otro vicio es el pleonasmo que es llenar la oración de palabras que podían emitirse Yo lo vi con mis mismos ojos bastando el decir lo vi Corrigió con bastante gracia Cicerón este vicio en Ircio porque perorando este contra panza y diciendo como su madre le llevó diez meses en el vientre dijo Cicerón Pues qué otras las llevan en el manto Algunas veces se pone el pleonasmo para más afirmar la cosa Así Virgilio en Eida 4359 Su voz yo percibí con mis oídos Será vicio cuando se pone por redundancia no de intento Otro vicio es la perihergía o cuidado demasiado en afinar la cosa Así como el nimio se distingue del cuidadoso y el supersticioso del religioso Y para concluir siempre que ponemos palabras que ni ayudan para el sentido ni para el adorno es vicio El cacocelón o afectación suele pecar en todos los modos de decir Aquí se reduce la hinchazón la afeminación la demasiada dulzura la redundancia lo que está violentamente puesto en la oración y salta a los ojos Llámase finalmente cacocelón todo lo que no da gracia a la oración puesto en ella sin discernimiento bajo la apariencia de bien que es el vicio peor en la elocuencia porque los demás se evitan éste suele buscarse Estos vicios miran a las palabras Los de ideas nacen de ser estas necias comunes contrarias y superfluas y los de palabras dependen de la impropiedad redundancia obscuridad desunión y del uso pueril de voces semejantes y ambiguas Siempre que hay cacocelón hay falsedad aunque no al contrario como cuando hablamos de una manera distinta de lo que pide la naturaleza o de lo que conviene y más de lo que bastaba Los vicios de la oración son de tantos modos cuantos son los que hay para adornarla Cuando hablemos del ornato diremos también los vicios que se han de evitar según se vaya ofreciendo 5 Ornato llamamos todo aquello que se añade a la oración además de la claridad y probabilidad en lo cual hay tres grados Primero concebir bien la cosa que pretendemos declarar Segundo ponerla con claridad Tercero hacer el discurso más brillante que es lo que llamamos adorno Pongamos primero entre las virtudes del adorno la energía la que más es evidencia o como quieren otros representación viva de la cosa que claridad por cuanto ésta se deja ver y la otra evidencia la cosa Es grande virtud el proponer la cosa con unos colores tan vivos como si la estuviéramos viendo porque para lograr su efecto la oración no basta que lo que decimos llegue a los oídos del juez contando la cosa simplemente sino que debemos pintársela muy al vivo Y pudiendo hacerse esto de varios modos no haré una muy menuda división de esta virtud como muchos hacen aumentando su número sino que tocaré sus principales partes La primera es cuando con palabras ponemos una viva imagen de la cosa como Virgilio lo hizo pintando una lucha Los dos luego se ponen de puntillas levantando los brazos en el aire Eneida 5 426 Con todo lo demás que pinta tan vivamente el aire de los luchadores que ni aun al tiempo de la lucha pudo verse la cosa con más claridad En esto como en todo lo demás es sobresaliente Cicerón Habrá alguno tan lerdo en representarse las cosas que leyendo aquello de Cicerón contra Berres Estaba este pretor del pueblo romano en chinelas con su capa de púrpura y túni catalar recostado en la playa sobre una mujercilla No solamente no forme una viva idea del semblante y aire de Berres sino aun de lo demás que aquí se deja entender A mí me parece que estoy viendo su rostro sus ojos los halagos y torpes caricias de los dos amantes la repugnancia y vergüenza que interiormente padecían los que estaban presentes y no se atrevían a manifestar A veces de muchas circunstancias resulta la pintura de lo que intentamos representar como se ve en la descripción que trae el mismo de un convite donde rebosaba de lujo Me parecía estar viendo a unos que entraban a otros que salían a unos que no podían tenerse por lo mucho que habían bebido a otros que de resultas del vino del día anterior bostezaban Entre esta gente andaba galio lleno de perfumes y coronado de guirnaldas El pavimento parecía un muladar manchado del vino cubierto de flores ya casi marchitas y de raspas de los pescados Uno que entrase vería más de lo que se da aquí a entender Por este medio se pondera la compasión en la toma de una ciudad El que dice que fue tomada sin duda alguna comprende cuánto sucede en tal calamidad Pero esta fría narración no penetra hasta lo interior del alma Pero si se descubre lo que esto encierra dentro de sí se verán las llamas volar por los templos y casas El estallido de los edificios arruinados La confusa gritería y ruido de los lamentos de todos El huir unos sin saber adónde el abrazarse otros con los suyos en el último aliento El llanto de niños y mujeres Los miserables ancianos reservados para ver esta calamidad El saco de lugares sagrados y profanos Demás de esto se verá a unos cargados de la presa a otros que vuelven por lo que ha quedado A los que van encadenados delante de los saqueadores A las madres forcejeando por no soltar de los brazos a sus hijos y finalmente la pelea de los mismos vencedores por sacar de cada uno más ganancia Todo esto aunque ya va comprendido en el nombre de saqueo es menos decirlo todo junto que cada cosa de por sí Siguiendo la verosimilitud lograremos el aclarar la cosa y podremos añadir lo que pasa en semejantes lances aunque no sucediese De los accidentes resulta la claridad Virgilio en Eida 3.29 Un temblor frío mi cuerpo estremecía y con el miedo se me helaba la sangre Y en otra parte en Eida 7.518 Las temerosas madres a los pechos sus hijos apretaban El mejor medio para acertar en esto según mi juicio es observar y no perder de vista la naturaleza La elocuencia se versa acerca de las acciones de la vida y lo que uno oye lo acomoda a su condición natural El ánimo recibe fácilmente lo que dentro de sí reconoce Son muy del caso los símiles para aclarar la cosa de los cuales unos sirven para probar otros para representar más lo que decimos verbigracia Virgilio en Eida 2.355 como rapaces lobos en la niebla espesa etc. y en otro lugar en Eida 4.254 como la golondrina que volando da vuelta a los peñascos nidos de peces y va rayendo el agua en lo cual hemos de cuidar que lo que traemos para la semejanza no sea cosa obscura o desconocida antes debe ser más clara que la que pretendamos dar a conocer por medio de ella solo en los poetas puede tolerarse el decir Apolo tal se muestra cuando la fría licia desampara o el llanto a la ínsula de Delos que es patria de su madre se encamina Pero a ningún orador se le permite explicar una cosa clara por otra que no lo es tanto Aun cuando la semejanza sirve de argumento o prueba adorna la oración la hace sublime florida gustosa y admirable De cuanto más lejos sea traída causa más novedad porque es cosa no esperada aunque las comparaciones caseras y vulgares son acomodadas para comprobar la cosa como a la manera que el cultivo hace más fecunda la tierra así las ciencias el ánimo Así como los médicos cortan los miembros secos y podridos así hemos de cortar la comunicación con los hombres perjudiciales y deshonestos aunque estén unidos con nosotros por la sangre Algo más sublime es aquella de Arquias Los peñascos y las soledades corresponden con el eco a la voz y muchas veces hasta las bestias fieras se amansan y paran con el canto Algunos abusando de la licencia de la declamación corrompieron los símiles pues no sólo usaron de símiles falsos sino que no los aplicaron a cosas con que tienen conexión Sirva de ejemplo de uno y otro lo que en todas las esquinas cantaban siendo yo mozo Los grandes ríos aún en sus principios son navegables Los árboles y plantas nobles luego al punto dan el fruto En toda comparación o precede la semejanza a la cosa o al contrario A veces va separada a veces va incorporada con la cosa de que sirve de símil explicando la conexión que con ella tiene y a esta mutua correspondencia llaman antapodosis precede en el ejemplo de arriba como rapaces lobos etcétera y sigue en aquel otro del primer libro de las geórgicas después de largas quejas de las guerras civiles y externas Cual ímpetu a los carros acelera que una vez despedidos a concluir del circo la carrera no son del que los rige contenidos No obedecen al látigo y en vano pretende dura mano las riendas a cortar al veloz paso Expuesto va el regente a triste caso Pero en estos no hay antapodosis Aunque aquella mutua correspondencia por la que se comparan ambas cosas la pone a la vista y las manifiesta a un mismo tiempo En Virgilio son muy frecuentes estos símiles pero más vale usar de los oratorios Dice Cicerón en favor de Murena Así como dicen los músicos griegos que el que no pudo llegar a citarista se quedó en flautero Así vemos entre nosotros que los que no han podido llegar a oradores se echan a juristas Y en la misma oración aunque con estilo casi poético pero con su antapodosis como corresponde para el adorno Porque así como hay tempestades que las causa una constelación otras hay que se originan de repente por una causa que no alcanzamos Así en estos alborotos de las juntas del pueblo unas veces sabemos la causa que los mueve pero hay otros que parece los movió la casualidad Hay otras comparaciones más breves como Andaban por los montes como fieras y Cicerón contra Clodio del cual juicio salió desnudo como de un incendio Semejantes a estas nos podrán ocurrir muchas de la conversación familiar Contribuye mucho también al adorno no sólo el poner la cosa a la vista con toda claridad sino con precisión y prontitud Con razón es alabada aquella concisión que explica la cosa sin dejar nada lo que llaman braquilogía y se contará entre las figuras Pero tiene más gracia cuando en pocas palabras decimos mucho Mitrídates estaba como armado con su agigantado cuerpo Salustio Muchos imitando esta figura dan en obscuridad Muy semejante es a la dicha la énfasis por la que concebimos más de lo que las palabras suenan y tiene dos especies La primera significa más de lo que dice La segunda aún lo que no se dice La primera se encuentra en Homero cuando dice Menelao que los griegos se acamparon en el caballo troyano pues con sola una palabra explica su grandeza Semejante a lo cual es lo de Virgilio Por la cuerda que echaron se descuelgan Eneida 2 261 Pues con esto queda bien significada la altura del caballo Y cuando el mismo dice que el cíclope estaba tendido por la cueva espaciosa midió su prodigiosa corpulencia con el espacio del lugar La segunda consiste en su primero quitar una voz Ejemplo de lo primero en Cicerón Proligario Si tu blandura no fuera tanta cuanta tienes por naturaleza por naturaleza digo Bien sé lo que me hablo En donde cayó aunque bien se deja conocer que algunos le ponían espuelas para ser cruel Suprímese alguna cosa por reticencia de que hablaremos en su lugar puesto que es figura Aún en el lenguaje vulgar hay su énfasis como cuando decimos Es menester ser hombre Y aquel es hombre de bigote Y Es menester vivir Tan conforme con el arte va por lo común la naturaleza Ni basta para la elocuencia manifestar la cosa con evidencia sino que hay varios modos de adornar la oración Porque hay cierta simplicidad natural y sin afectación que no sirve de menos pureza y adorno que el que se requiere en una mujer Hay también adornos que sin estudio hermosean la oración por su propiedad y significación Unas veces se distinguen por la afluencia de palabras otras por sus flores Finalmente el nervio de la oración no consiste en una sola cosa porque lo que es perfecto en su género eso tiene fuerza 6 La fuerza de un razonamiento depende ya de la amplificación ya de la disminución Para una y otra hay los mismos modos de los que tocaremos los principales y lo mismo se entenderá de los demás Estos consisten en cosas y en palabras Trataremos de la invención de las cosas y de la manera de inventar Ahora diremos cómo exageran las palabras una cosa y cómo la disminuyen o rebajan Fin del capítulo tercero capítulo cuarto del libro octavo de las instituciones oratorias de Quintiliano Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo cuarto de la amplificación El primer modo de amplificar es por el nombre de la cosa Los principales géneros de amplificación son cuatro Uno por aumento Dos por comparación Tres por raciocinación Cuatro por amontonamiento Otras tantas maneras hay de disminuir o rebajar La primera manera de amplificar y disminuir es por el nombre que damos a la cosa como cuando decimos que ha sido muerto el que solo fue herido cuando llamamos ladrón al que es simplemente malo y por el contrario de uno que puso las manos en otro decimos que le tocó y de otro que hirió solo decimos que le ofendió Ejemplo de uno y otro en la oración por Celio Si una viuda viviese con libertad una mujer provocativa con poco recato una rica con profusión y una mujer liviana se portase con aire de ramera ¿Tendría yo a uno por adúltero solo porque la saludase con llaneza? Donde llama mujer pública a la que es liviana y el tener que ver con ella lo llama saludarla con llaneza Se pondera la cosa y se manifiesta más cuando se van confrontando las palabras de mayor exageración con aquellas en cuyo lugar las sustituimos como en Cicerón contra Berres Berrinas 3 número 9 Porque hemos traído a vuestro tribunal no un ladrón sino un reo no un adúltero sino un enemigo de la honestidad no un sacrílego sino un enemigo de todo lo sagrado y religioso no un salteador sino un verdugo el más cruel de los ciudadanos y aliados Con el primer modo se hace grande la cosa pero mayor con este Cuatro son los principales modos de amplificar o engrandecer la cosa por aumento comparación raciocinación y congeries Uno El principal es el aumento cuando pintamos como cosas grandes las cosas de poca consideración Esto se hace por uno o muchos grados Así por medio de una gradación subimos y aún excedemos lo sumo de una cosa Como cuando dice Cicerón Es un delito el poner en prisión a un caballero romano una maldad el azotarle poco menos que parricidio el matarle y qué diré de ponerle en una cruz Contraverres 7 Si solamente hubiera sido azotado no constaría la oración más que de un solo grado poniendo también lo primero que aunque es menos era un delito Si solamente hubiera sido muerto subiría por muchos grados pero habiendo añadido que es poco menos que parricidio el matarle que es lo sumo puso después y qué diré de ponerle en una cruz Así habiendo ya subido a lo sumo de la cosa era preciso faltasen palabras que declarasen lo que era más Hay otro segundo modo de pasar de lo sumo que hay en la cosa como Virgilio en Eida 7 649 a quien en hermosura nadie excedió sacando solo a turno laurente donde habiendo llegado a lo más elevado añadió otra cosa que era aún más La tercera manera es no subiendo por grados a lo sumo sino poniendo desde luego aquello que es lo mayor de todo Mataste a tu madre ¿qué más diré? Mataste a tu madre Este modo de aumentar es poner la cosa en tal grado que no se pueda decir más Pondérase la cosa no tan abiertamente pero quizá con más fuerza cuando sin distinción de grados ponemos lo que es más Así Cicerón hablando del vómito de Antonio y afeándole En una junta del pueblo romano tratando un asunto del público y un comandante de caballería Filipicas 3 66 Aquí no hay cosa que no exagere El vómito por sí es cosa fea aunque no sea en ninguna concurrencia En junta aunque no fuera del pueblo de cualquier pueblo aunque no fuera el romano y esto aunque ningún negocio tuviese entre manos ni este fuese público ni Antonio fuese comandante de la caballería Otro dividiría todo esto deteniéndose como en escalones en cada cosa pero Cicerón desde luego sube a lo sumo no por escalones sino de un vuelo pero así como esta amplificación pretende llegar a lo sumo así la que se hace por comparación recibe su aumento de las cosas menores porque exagerando lo que es menos precisamente se ha de realzar lo que es más Cicerón dice en el mismo lugar A un dado caso que te hubiera acaecido esto comiendo en tu casa y entre aquellas tus abominables copas ¿quién no lo tendría por cosa vergonzosa? Pero en una junta del pueblo romano y contra Catilina 1 número 17 si mis esclavos me temiesen a mí como a ti tus conciudadanos pensaría en abandonar mi casa Otras veces por medio de un símil pretendemos exagerar una cosa Así en la causa de Cluencio tratando de cierta mujer de Mileto a quien habían untado la mano los segundos herederos para que abortase dice ¿Cuánto mayor castigo merece Opiánico en la misma injuria? Porque ella usando consigo de esta violencia ya sufrió el castigo pero éste logró el mismo fin por medio del mal y tormento ajeno No confunda alguno este símil con aquel otro por el que inferimos una cosa mayor de otra menor aunque se dan la mano porque allí intentamos probar aquí ponderar la cosa Como en el ejemplo dicho pretendemos probar no que Opiánico o Bromal sino peor Estos dos lugares aunque son de cosas diversas no son muy desemejantes por lo que aún usaré aquí del mismo ejemplo que entonces pero no para el mismo fin Aquí pretendo manifestar que para ponderar una cosa no sólo cotejamos el todo con el todo sino las partes entre sí como Catilinarias 1-3 Es bueno que Publio Escipión hombre muy distinguido pontífice máximo aunque mero particular quitó la vida a Tiberio Graco que perturbaba algún tanto la república y nosotros cónsules sufriremos a Catilina que desea asolar todo el mundo con muertes e incendios donde compara a Catilina con Graco a la república con todo el mundo aquel trastorno con la total desolación de muertes e incendios y aún particular con los cónsules todo lo cual si queremos amplificarlo más cada cosa ofrece mucho campo 3 Veamos ahora si lo que dije de la amplificación por raciocinación está bien explicado aunque no me cuido mucho de los términos con tal que se entienda la cosa Pero digo que estas amplificaciones unas veces las ponemos en la oración sin fin particular y otras tienen mucha fuerza pues ya las usamos para llenar ya para ponderar una cosa y después se deduce la razón para exagerar lo que queremos Verbigracia Dando en caracicerón a Antonio con su vómito dice Filipicas 2 número 69 Tú mismo con esas fauces con esos lomos con esa robustez de cuerpo propia de un gladiador ¿Qué tiene que ver esto con la embriaguez? Mucho porque fijando la atención en estas circunstancias ya conocemos que bebió tanto en la boda de Hipia que toda aquella robustez no bastó para digerir el vino con que deduciéndose unas cosas de otras no es impropio ni desusado el decir amplificar por raciocinación Del mismo modo amplifica por los consiguientes porque fue tanta la fuerza del vino que la violencia con que salía manifestaba no ser casual o voluntario el vómito sino forzoso y donde menos convenía y no vomitaba lo que acababa de comer como acaece algunas veces sino que eran rezagos del día anterior otras veces amplificamos por los antecedentes cuando Eolo a ruegos de Juno del monte hirió el costado con la punta del cetro y como en escuadrón formados los vientos por la puerta se atropellan etc. ya se deja conocer la recia tempestad que amenazaba ¿qué más? cuando queremos excitar el odio en una cosa atroz la ponderamos de intento más de lo que es para que parezca más odiosa así Cicerón Berrinas 7 116 pero estos delitos son muy ligeros el piloto de la ciudad más noble del mundo se libertó a fuerza de dinero de ser azotado esta es acción humana otro tuvo que untar la mano para que no le cortasen la cabeza con la segur pero esto es cosa común por ventura no usó aquí de raciocinios para que los oyentes infiriesen cuán enormes eran los demás delitos cuando a estos los llama humanos y comunes respecto de los otros así solemos ponderar una cosa con otra como el valor de Escipión contando las alabanzas militares de Aníbal y exageramos la fortaleza de los franceses y alemanes para dar a entender la gloria de César otra manera de amplificar es cuando ponemos una cosa no por sí sino para que de ella se pueda colegir la grandeza de otra cuánta sería la hermosura de Helena cuando los príncipes troyanos no tienen por cosa pesada el sufrir ellos y los griegos tantos males y por tantos años por ella no lo dice París que la robó ni lo dice algún joven o un cualquiera del vulgo sino los ancianos los demás seso y los consejeros de Príamo Homero Ilíada 3 145 lo confirma el mismo rey trabajado por una guerra de diez años a quien perdidos tantos hijos le amenazaba la última desgracia el mismo a quien debiera parecer muy odiosa y abominable aquella hermosura manantial de tantas calamidades y no sólo lo oye decir así sino que dándole el tratamiento de hija la pone a su lado la excusa y dice no ser ella la causa de sus males aún de las armas se infiere el valor de los héroes como el de Ajax por su escudo y el de Aquiles por su lanza así pondera Virgilio lo disforme del cíclope pues qué idea no nos da de su corpulencia a quien un pino por bastón lleva en la mano en Eida 3 659 cuán forzudo sería de moleo el que vestido de su doble armadura que apenas dos hombres podrían sustentar corriendo puso en fuga a los troyanos en Eida 5 265 de qué otra manera hubiera podido Cicerón ponderar el lujo de Marco Antonio sino diciendo allí verías en los aposentos de los esclavos las camas tendidas sobre las alfombras de grana de Pompeyo 2 filípicas no puede decir más que el que las alfombras eran de grana que eran de Pompeyo y que estaban en los aposentos de los esclavos porque ¿qué no debemos suponer en las recámaras del amo? es muy semejante esto a la énfasis porque aunque ésta consiste en una palabra y aquello en la cosa y sirve de tanto más cuanto las palabras son de menos fuerza que la cosa 4 podemos añadir a la amplificación el amontonamiento de palabras y sentencias que significan lo mismo y aun cuando no subamos por grados con todo se engrandece más el asunto con aquel cúmulo de cosas así Cicerón ¿por qué? ¿qué pretendía aquella tu espada desenvainada en el campo de Farsalia o Tuberón? ¿contra quién se dirigía? ¿cuál era la intención de tus armas? ¿cuál era la tuya? ¿a quién enderezabas tus ojos, tus manos? ¿cuánto era el ardor de tu ánimo? ¿qué deseabas? ¿qué pretendías? Proligario número 9 Es muy parecida esta figura a la que los griegos llaman sinatroísmos aunque por la primera se amontonan muchas cosas por la segunda se amplifica una sola creciendo más y más por cada una de las palabras Estaba presente el carcelero el verdugo del pretor la peste y el azote de los aliados y ciudadanos romanos esto es el lictor sextio Contraverres 7 117 Las mismas reglas hay para disminuir una cosa siendo unos mismos los escalones para subir que para bajar Pondré un solo ejemplo de la oración de Rulo Algunos que estaban presentes sospechaban que quería hablar no sé de qué cosa concerniente a la ley agraria Agraria 2 13 Lo cual si se refiere a que Rulo no fue entendido es disminución si a la oscuridad con que habló es aumento No ignoro que algunos cuentan entre las amplificaciones a la hipérbole que sirve tanto para ponderar como para disminuir pero diciéndose por ella más de lo que es la cosa la remitimos a los tropos De estos hablaría ahora si no fuera un uso muy distinto del de las figuras porque aquellos estriban en palabras trasladadas no en las propias Para satisfacer ahora el común deseo hablaré brevemente de las sentencias que muchos tienen por el principal y casi único adorno Fin del capítulo cuarto Capítulo quinto del libro octavo de las instituciones oratorias de Quintiliano Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo quinto de las sentencias 1 ¿Cuántas maneras hay de sentencias? Sentencia en común o gnome se divide en entimema y epifonema ¿Qué es noema o cláusula? 2 Unos siempre hablan por sentencias otros las reprueban unos y otros yerran 1 Llaman los antiguos sentencias a los sentimientos del ánimo Su uso es muy frecuente en los oradores y en el lenguaje común hay algunos rastros Porque cuando juramos y hablamos de corazón o damos el par a bien decimos lo que sentimos Algunos usaron la palabra sensa en el mismo sentido porque sensus son los sentidos del cuerpo La costumbre hizo que llamásemos sentimientos a los conceptos del alma y sentencias a los dichos que comunican luz a un discurso principalmente reducidos a cláusulas breves Estas sentencias que eran poco frecuentes entre los antiguos se usan sin medida en nuestro tiempo Por lo que me parece debo tocar por encima sus especies y el uso que puede hacerse de ellas Las más antiguas sentencias son las que los griegos llaman Gnomá aunque este es nombre genérico Ambos nombres los tomaron de que son como unos consejos o decretos Aunque esta es voz común ya se ha aplicado a un dicho particular como Ninguna cosa hay tan gustosa al pueblo como la bondad Cicerón Proligario XXXVII Esta habla de la cosa Otras se refieren a la persona como aquella de afrodomicio El príncipe que quiere saberlo todo tiene que disimular mucho Hay como observan algunos sentencias simples como la puesta arriba Otras incluyen en sí alguna razón como Salustio en la guerra contra Yugurta Porque en toda contienda el más poderoso aunque sea injuriado por el hecho de poder más parece ser el injuriador Otras hay dobles como en Terencio Andria Acto 1 Escena 1 Verso 42 El complacer adquiere amigos y la verdad enemigos Algunas son notables por la diversidad que explican Verbigracia La muerte no es cosa miserable sino el ir a ella Sentencia simple es esta A la varo tanto le falta lo que tiene como lo que no tiene Cuando incluyen alguna figura tienen fuerza particular como Tan grave mal la muerte nos parece Virgilio Eneida 12 646 Tiene mucho más fuego que si dijera El morir no es mal ninguno Cuando incluyen traslación del significado común al propio Este modo de decir simple y común Cosa fácil es el dañar El aprovechar dificultosa Lo expresó Medea en Ovidio con más vehemencia La vida pude darle y me preguntas si quitársela puedo Cicerón refiere a la persona de César lo que era propio de la cosa Ninguna cosa más grande oh César tiene tu fortuna que el poder salvar a muchísimos y ninguna mejor tu condición que el querer Proligario 38 De este modo lo que es propio de la cosa lo aplica a la persona Debe cuidarse siempre que las sentencias no sean muy frecuentes ni abiertamente falsas que no se usen en cualquier parte ni se pongan en boca de cualquiera caen siempre mejor en boca de personas de autoridad y que den algún peso a la cosa porque ¿quién podría sufrir que un niño un joven o una persona vulgar se ponga a hacer de juez o de doctor en lo que dice? Entimema comúnmente hablando es lo mismo que concepto pero propiamente se toma por la sentencia de cosas contrarias y se distingue entre todos los géneros de Entimemas como cuando tomamos el nombre de poeta por Homero y el de ciudad por Roma No siempre se usa para probar sino a veces por adorno Con que te moverán a ser cruel las palabras de aquellos a quienes el haber perdonado es el mayor laura de tu clemencia Proligario 40 Aquí no hay en la sentencia razón distinta de las que había alegado sino que ya primero había manifestado la sin razón de la cosa y así se pone no como prueba sino como una manera de terminar insultando al contrario Porque la epifonema es una exclamación puesta al fin de la narración o prueba de la cosa como Tan ardua era la empresa de fundar el imperio de Romanos Eneida 1 37 Y Cicerón Antes quiso el virtuoso joven aventurar su vida que su honestidad Promilone Número 9 Otra manera hay de sentencias que los modernos llaman noema o concepto nombre que dieron a lo que no se dice sino que se concibe así aquel dicho contra uno que rescatado por su hermana del ejército de los gladiadores por varias veces habiéndole esta cortado un dedo mientras dormía pedía a él en juicio que le diesen la pena del talión merecías tener la mano entera donde se deja entender para seguir tu ejercicio a otra llaman cláusula que por otro nombre podemos llamar conclusión y esa vez es necesaria por tanto antes de reprender alguna culpa del higario debéis confesar vuestro delito Proligario número 2 pero ahora quieren que toda cláusula que cierra la oración y era el oído y tienen por afrenta y aún por delito respirar en algún lugar de modo que no merezcan la aclamación de aquí nace aquel modo de decir cortado y todo cuajado de sentencillas que no vienen al caso nunca pueden ser tantas las buenas sentencias como es necesario que sean muchas las cláusulas la repetición de una palabra constituye a veces la sentencia séneca en la carta que escribió Nerón al senado dando cuenta de haber muerto a su madre queriendo probar que su vida había corrido peligro ni me persuado ni me doy el parabien de estar fuera de riesgo es más viva la sentencia cuando encierra algunas cosas opuestas sé de quién he de huir pero no sé a quién he de seguir Cicerón Epístolas Aático Libro 8 7 Los más gustan de invenciones muy estudiadas las que al principio lisonjean al oído como agudezas pero examinadas causan risa como aquella de uno que fingen en las escuelas que se ahorcó porque padeció naufragio y primero tuvo mala cosecha en sus campos está en el aire como que ni la tierra le quiere ni el mar semejante es esta a aquella otra que se dijo de un hijo a quien su padre le dio veneno porque le despedazaba a sus miembros Quien tal come tal beba Y aquella otra contra un lujurioso que se dice haber fingido la resolución de morir de hambre Arma el lazo porque razón tienes de estar enojado con tu cuello Toma veneno porque a un lujurioso le está bien acabar bebiendo Sería nunca acabar el referir el abuso que se ha hecho de las sentencias Vamos a lo que importa 2 De las dos opiniones que hay en esta parte queriendo unos hablar sólo por sentencias y otros desechándolas del todo no admito ninguna Si son muchas se embarazan unas a otras no menos que las plantas y árboles tan espesos que por falta de terreno no pueden crecer lo que debían ni en la pintura resaltarían las figuras si los contornos y sombras no las separasen unas de otras Por eso los pintores que juntan diversas cosas en un lienzo las separan con sus distancias para que las sombras no confundan los objetos Asimismo cuando son muchas dejan desunida la oración porque como cada sentencia hace sentido perfecto comienza después otro de nuevo De aquí nace que estando sin trabazón y componiéndose no de miembros sino de retazos pierde la estructura natural porque semejantes partes desunidas no pueden formar cuerpo Además de que este modo de decir aunque claro es como manchas de que está salpicado el discurso y así como le dan cierta gracia a la toga de un senador aquellos nudos de púrpura entretejidos en ella así no caerían bien si fuesen muchos Por donde aunque parezca que resplandecen y resaltan estas sentencias con todo podemos compararlas no a la llama sino a las chispas que relucen entre el humo y no se echan de ver si toda la oración brilla con ellas como vemos que se ocultan las estrellas con la presencia del sol Cuando el discurso se remonta por medio de estos pequeños y repetidos esfuerzos resulta una desigualdad semejante a los lugares quebrados y fragosos y así ni bien merece la oración la admiración de elevada ni la alabanza de sencillez y llaneza Sucede también que el que sólo habla por sentencias ha de decir muchas insulsas frías e inútiles porque siendo muy frecuentes no puede haber elección Así vemos que se pone en lugar de sentencia la división y el argumento que termina la cláusula verbigracia Mataste a tu mujer siendo adúltero aun cuando la hubieras repudiado era delito insufrible Es división ¿Quieres saber que hay también veneno de amor? Tendría vida este hombre si no lo hubiera bebido Aquí hay argumento Otros hay que aunque no usan de muchas sentencias todo lo dicen en tono de sentencia Otros por el extremo contrario huyen de este gustoso adorno del lenguaje desechando todo lo que no es hablar con llaneza y sin esfuerzo y temiendo el caer no se levantan de la tierra ¿Qué se puede reprender en las sentencias si son buenas? ¿No aprovechan a la causa? ¿No mueven al juez? ¿No recomiendan a la persona que habla? Pero hay cierta especie de sentencias que los antiguos no usaron ¿Hasta qué antigüedad se extiende esto? Porque si entiende la más remota hay muchas endemóstenes que ninguno hasta él usó ¿Y cómo podemos aprobar el estilo dicicerón si fuera el mismo que el de Catón y el de los Gracos? Pero antes de estos se hablaba un lenguaje más llano Yo tengo a las sentencias por los ojos de la elocuencia pero no quisiera que todo fuera ojos en el cuerpo para que los demás miembros hagan también su papel En caso de seguir extremos más quisiera la aspereza antigua de sentencias que esta nueva licencia ya introducida por algunos novadores pero entre los extremos hay un medio así como hay cierto aseo en el porte y traje que ninguno podrá reprender sino que lo tendrá por virtud Lo primero de todo procuremos evitar lo vicioso no sea que queriendo aventajar a los antiguos solo logremos el no imitarlos en lo bueno Ahora hablaré de los tropos que en opinión de los más celebrados autores son los movimientos del ánimo Los gramáticos tratan también de ellos pero yo los he omitido para este lugar porque me pareció que el ornato de la oración era el punto más esencial y que debía reservarte para la parte más importante Fin del capítulo V Primera parte del capítulo VI del libro V de las instituciones oratorias de Quintiliano Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo VI De los tropos Hay dos especies de tropos Uno Unos sirven para la significación como metáfora sinéctoque metonimia antonomasia onomatopeya y catacresis Dos Otros para adorno como el epíteto alegoría enigma ironía perifrasis hiperbatón e hipérbole Tropo es la mutación del significado de una palabra a otro pero con gracia Andan en disputa los gramáticos y los filósofos sobre sus géneros y especies cuántos son y cuáles Dejando aparte semejantes disputas que de nada sirven para instruir al orador sólo pondremos los necesarios y comúnmente recibidos y decimos que algunos tropos se usan por razón de la significación y otros por adorno unos consisten en las palabras propias y otros en las trasladadas siendo diversa su forma no sólo en las palabras sino en el sentido y composición por donde me parece ir descaminados los que ponen la razón de tropo en el uso de una palabra por otra No ignoro que aún en los tropos que se ponen por razón del significado hay también adorno aunque no al revés pues habrá algunos que sólo miren al adorno 1 Comencemos pues por la metáfora esto es traslación que entre todos es el más hermoso y frecuente Es tan natural que lo usan hasta los ignorantes sin advertirlo y tan gustoso que da mayor luz a la oración ya por si clara La metáfora no será vulgar ni baja ni dura si se usa con juicio Contribuye a la afluencia ya trocando el significado ya tomando de otra cosa la significación de lo que no tiene término propio y hace que no falten palabras para expresar cualquier cosa que es la mayor dificultad Por la metáfora se traslada una voz de su significado propio a otro donde o falta el propio o el trasladado tiene más fuerza Esto lo hacemos o porque la necesidad nos mueve a ello o porque queremos significar más o con más decencia como dije Y cuando nada de esto tenga la traslación será impropia Los del campo dicen por necesidad yema en las vides porque ¿de qué otra palabra habían de usar? Dicen asimismo que los campos están sedientos que las plantas están enfermas Por necesidad decimos hombre duro y áspero para expresar las cuales cosas no hayamos términos propios Para mayor expresión decimos encendido en ira inflamado de la pasión y deslizado en el error porque con ningún término podríamos explicar la cosa con mayor viveza Otras expresiones pertenecen al ornato como luz de la oración clarolinaje tempestad del razonamiento ríos de elocuencia Así Cicerón llama a Clodio manantial de su gloria y en otro lugar materia y sementera La metáfora es en un todo más breve que la semejanza y se diferencia de ella en que aquella se compara a la cosa que queremos expresar esta se dice por la misma cosa Comparaciones cuando digo que un hombre se portó en algún negocio como un león Traslación cuando digo de un hombre que es un león Toda la fuerza de esta parece ser principalmente de cuatro modos Cuando en las cosas animadas se pone una por otra como cuando se dice hablando de un cochero Con gran fuerza el regente hizo al caballo dar ligera vuelta Y como Livio refiere que Catón solía ladrar a Escipión Libro Trigésimo Séptimo Número 54 Las cosas inanimadas se toman por otras del mismo género como Suelta a la flota la rienda Eneida 6 verso 1 O las cosas inanimadas por las animadas A impulso del acero o por helado murió el valor de griegos O al contrario como cuando Virgilio pone Vértex por la cima de un peñasco o monte como Sentado está en la cima de un peñasco oyendo el pastor simple el gran ruido e ignora cuál la causa de esto sea Eneida 2 verso 307 Y de éstas resulta principalmente una extraña sublimidad que tocando en atrevida se remonta con peligro de la traslación cuando a las cosas que carecen de sentido damos una cierta acción y alma ¿cuál es? El araje sundoso no sufridor de puente Eneida 8 verso 728 y aquella de Cicerón porque ¿qué decía oh tu verón aquella tu desenvainada espada en el campo de Farsalia? ¿al costado de quién se dirigía aquella punta? ¿cuál era el objeto de tus armas? Proligario número 9 Duplícase alguna vez esta belleza en Virgilio y con veneno armar la aguda espada Eneida 9 773 Porque armar con veneno y armar la espada es traslación Mas así como el moderado y oportuno uso de este tropo hace clara la oración así el frecuente no sólo la oscurece sino que la hace enteramente fastidiosa y continuado viene a dar en alegoría y enigmas Hay también algunas traslaciones de cosas bajas como aquello de que poco ha dije Verruga de Peñascos Orator 3 153 y 164 Otras hay de cosas sucias porque si Cicerón dijo con propiedad sentina de la república significando una gavilla de hombres corrompidos no tengo yo por eso de aprobar también aquello de un orador antiguo cortaste de raíz las apostemas de la república y Cicerón demuestra muy bien que debe tenerse cuenta que la traslación no sea deforme cual es llamar a Glaucia estiércol de la curia ni explique más de lo justo ni menos que es vicio más común ni sea de cosa de semejante ejemplos de lo cual encontrará con demasiada frecuencia el que supiere que los tales son vicios pero aunque el excesivo número de las metáforas es también cosa viciosa particularmente lo es cuando todas son de una misma especie hay también traslaciones duras esto es sacadas de una remota semejanza como las nieves de la cabeza Horacio libro cuarto oda trece y los invernizos alpes el gran jove escupió con cana nieve Horacio libro segundo sátira quinta verso cuarto pero es muy craso error pensar como hacen algunos que viene bien aún en la prosa aquello que les es permitido a los poetas los cuales lo enderezan todo a recrear y a muchísimas cosas se ven también precisados por la misma necesidad del metro mas yo no diría perorando pastor del pueblo a imitación de Homero Ilíada dos ochenta y cinco etc ni que las aves nadan por el aire ni que reman con las plumas aunque Virgilio haya usado bellísimamente de esta expresión hablando de las abejas y de dédalo porque la metáfora o debe llenar un hueco o si ocupa el lugar de otra palabra debe expresar más que aquella por la que se sustituye lo cual diré casi con alguna más razón de la sinéctoque porque la traslación se inventó para mover las más veces los ánimos y caracterizar las cosas y ponerlas delante de los ojos esta puede variar la oración de suerte que de una sola cosa entendamos muchas la parte por el todo la especie por el género los antecedentes por los consiguientes o al contrario en todas las cuales cosas tienen más libertad los poetas que los oradores porque así como en la prosa no sonará mal decir la punta del acero por la espada y el techo por la casa así disonará el tomar la popa por la nave y el abeto por las pequeñas tablas de escribir y además de esto así como se tomará el acero por la espada no así el cuadrupedo por el caballo más en la prosa se podrá usar sobre todo la libertad de poner un número por otro porque Libio dice así muchas veces venció el romano en la batalla cuando da a entender que han vencido los romanos y por el contrario Cicerona Bruto al pueblo dice hemos engañado y hemos sido tenidos por oradores hablando de sí tan solamente el cual es un modo de hablar que no sólo adorna las expresiones de un discurso sino que también tiene cabida en el estilo familiar no se diferencia mucho de este género la metonimia que es poner un nombre por otro nombre cuya fuerza está en poner en lugar de aquello que se dice la causa por que se dice esta esta da a entender las cosas inventadas por el inventor de ellas y las contenidas por los continentes como aceres de las olas mareadas acan en eida 1 181 y horacio en la tierra admitido o neptuno las armas del aquilón defiende arte poética 63 lo cual si se hace al revés resulta mayor dureza mas va a decir mucho el saber en que términos podrá hacer uso del dicho tropo el orador pues así como vulgarmente hemos oído decir vulcano por el fuego y esa elegante expresión con dudoso Marte se peleó así también vemos poner a abaco y ceres por el vino y por el pan con más libertad de la que permite la seriedad del foro a la manera que el uso admite el contenido por el continente como ciudades de buenas costumbres vaso apurado y siglo feliz a lo contrario de esto rara vez se atrevería alguno a no ser en verso ya el vecino ucalegón se abrasa en eida 2 311 a no ser que tal vez se tome más bien la cosa poseída por el poseedor como decir que es devorado el hombre cuyo patrimonio ha sido consumido es frecuente también en los poetas y oradores el mostrar la causa por el efecto pues los poetas dicen la macilenta muerte con pies iguales huella las chozas de los pobres y las torres soberbias de los reyes horacio libro primero oda cuarta y las enfermedades amarillas y la triste vejez allí habitan en eida 6 275 y un orador dirá precipitada ira alegre juventud ocio pesado la antonomasia que pone alguna cosa en lugar de un nombre propio es de uno y otro modo muy frecuente en los poetas ya por medio de un epíteto porque quitado aquel a quien se junta vale tanto como el nombre como Tidida por Diomedes hijo de Tideo Pelida por Anquises hijo de Peleo y ya por lo particular que hay en cada uno el rey del ser humano y de los dioses padre omnipotente en eida 1 69 y por los hechos en que se señala la persona que del lecho colgadas dejó aquel hombre impío en eida 4 495 aunque los oradores hacen rara vez uso de este tropo sin embargo alguna vez le usan pues aunque no digan Tidida y Pelida no dudarán poner el asolador de Cartago y de Numancia por Escipión y el príncipe de la elocuencia romana por Cicerón el mismo Tulio usó ciertamente de esta libertad no en muchas cosas yerras dijo aquel anciano maestro al hombre más valeroso y si yerras puedo corregirte porque ninguno de los dos nombres propios está puesto y uno y otro se entiende la onomatopeya esto es ficción de un nombre tenida por los griegos por una de las mayores virtudes apenas se nos permite a nosotros y hay muchísimos nombres inventados a este tenor por los primeros autores de nuestra lengua acomodando el sonido de ellos a la naturaleza que pretendían expresar pues las palabras mugido silbido y murmullo de su sonido tuvieron su principio después como si todas las cosas hubiesen ya llegado a su total perfección nada nos atrevemos a inventar nosotros mismos siendo así que muchas de las palabras que inventaron los antiguos van perdiendo su uso diariamente con dificultad nos permitimos las que llaman derivadas las cuales tienen de cualquier modo su inflexión de las palabras puestas en uso ¿cuáles son? proscripturit sulaturit y la expresión postes laureados en lugar de coronados de laurel son de la misma invención tanto más necesaria es la catacresis que con razón llamamos abuso la cual a aquellas cosas que carecen de propio nombre les acomoda el que se les acerca de esta manera de esta manera dice virgilio dando palas industria a sus engaños un caballo construyen en eida 2 15 y entre los trágicos et jam leo pariet aunque la palabra leo significa el león padre de estas hay mil expresiones y también puede llamarse vinagrera todo lo que tiene figura de vinagrera y puede también darse el nombre de píxides o de boj a los pequeños vasos de cualquier materia que sean y el de parricida al que quita la vida a su madre o a su hermano mas este tropo debe distinguirse de la traslación porque cuando falta el nombre es catacresis y cuando se pone otro nombre es traslación fin de la primera parte del capítulo sexto segunda parte del capítulo sexto del libro octavo de las instituciones oratorias de quintiliano esta grabación de librivox es de dominio público 2 los demás tropos no se usan ya para mayor expresión ni para dar más fuerza al discurso sino tan solamente para adornarlo porque de hecho le adorna el epíteto que propiamente decimos que se pone por oposición y algunos le ponen por modo de acompañamiento los poetas usan de él con más frecuencia y libertad porque para ellos basta que convenga la palabra a quien se junta y así en ellos no es reprensible el decir dientes blancos y húmedos vinos para un orador si el epíteto no produce algún efecto se tiene por superfluo y entonces logra efecto cuando sin aquello lo que se dice tiene menos alma cuáles son oh maldad abominable oh liviandad infame mas toda la oración queda adornada sobre todo con las traslaciones como cuando se dice desenfrenada codicia y locas fábricas suele también hacerse el epíteto de otros tropos que se le juntan como en virgilio la vergonzosa necesidad y la triste vejez pero es tal la naturaleza de este adorno que sin los adjetivos la oración queda desnuda y como desaliñada sin embargo no ha de hervir en epítetos porque se hace dilatada y embarazosa de suerte que en las cuestiones parece semejante a un ejército que tiene tantos vivanderos como soldados en el cual el número es duplicado mas no son duplicadas las fuerzas aunque no solo suele añadirse una palabra por epíteto sino muchas en número como cuando virgilio dice anquis es valeroso dignamente de la alma venus por marido amado de dios es tierno amor del fuego ardiente de troya por dos veces ha escapado en eida 3 473 pero aún ni en verso hacen bien dos epítetos unidos a una sola palabra mas hay algunos a quienes absolutamente les parece que este no es tropo porque ninguna mutación admite porque si separares el nombre apelativo del propio es necesario que por sí solo signifique y haga antonomasia pues si dices aquel que destruyó a numancia y a cartago es antonomasia si añadieres escipión es aposición es pues inseparable la alegoría que interpretamos inversión muestra una cosa en las palabras y otra en el sentido y también a veces lo contrario como oh nave nuevas olas volverán te a llevar arrebatada a la alta mar oh mira lo que haces al puerto con denuedo te retira horacio libro primero oda xiv y todo aquel lugar de horacio en que toma la nave por la república las tempestades de las olas por las guerras civiles y el puerto por la paz y la concordia úsase en la prosa frecuentemente de semejante alegoría pero rara vez de modo que toda ella lo sea consta ordinariamente de palabras claras total es semejante alegoría en cicerón porque me maravillo y me quejo de que hombre alguno quiera en tanto grado echar a otro a fondo con las palabras que aun a la nave en que él mismo navega deba reno la alegoría mixta es muy frecuente cicerón promilone número cinco a la verdad entendí siempre que tendría que correr milón las otras borrascas y tormentas por lo menos las que hay en el mar alborotado de las juntas si no hubiera añadido por lo menos las que hay en el mar alborotado de las juntas sería pura alegoría mas aquí está mezclada por esta mezcla la belleza de este tropo resulta de las palabras trasladadas y la claridad de las propias pero ningún modo de hablar hay que de mayor belleza a la oración que aquel en que se haya mezclada la gracia de la semejanza de la alegoría y de la traslación qué estrecho de mar o qué euripo juzgáis que tiene tantos movimientos tan grandes y tan diversas agitaciones alteraciones y tempestades como las revoluciones y tormentas que ocasiona la celebración de las juntas un solo día que pase de por medio o una noche que medie no solo lo revuelve todo muchas veces sino que alguna vez un ligero rumor muda toda opinión cicerón promurena número 17 sobre todo debe también cuidarse de concluir con el mismo género de traslación con que se hubiere comenzado porque muchos después que tomaron el principio de una tempestad concluyen con un incendio o una ruina lo cual es una inconsecuencia de cosas la más fea pero la alegoría sirve también frecuentísimamente para los pequeños ingenios y para el lenguaje cotidiano porque aquellas expresiones tan trilladas ya en la defensa de los pleitos venir a las manos tirar a de huello y derramar sangre son todas alegóricas y sin embargo no ofenden pues la novedad y variación en el lenguaje son agradables y causan más deleite si son impensadas y por lo tanto hemos pasado ya de raya en estas cosas y aniquilado la hermosura del lenguaje con una desmesurada afectación en los ejemplos hay alegoría si no se ponen del modo susodicho pues así como se puede decir que Dionisio está en Corinto expresión que todos los griegos usan así también pueden decirse otras muchísimas cosas a este tenor la alegoría que es obscura se llama enigma vicio a mi modo de pensar si es que es virtud el hablar con claridad de que no obstante hacen uso los poetas dime ahora pues en qué parte del suelo y para mí serás el grande Apolo mientras se descubre el claro cielo el espacio tan solo de tres codos Virgilio, Églogas 3, 104 y alguna vez los oradores como Celio que llamó a Clitemnestra cuadrantaria pero aquel tropo en que se muestran cosas contrarias es ironía llaman la irrisión o mofa la cual se conoce o por el modo de decir o por la persona o por la naturaleza del asunto pues si alguna de estas cosas no se conforma con lo que suenan las palabras claro está que se quiere decir cosa diversa de lo que se dice mas cuando con muchas palabras se explica lo que puede ciertamente decirse con menos o con una sola se llama perífrasis esto es, rodeo de palabras el cual alguna vez se hace necesario cuando se reboza aquello que con su propio término sería una cosa vergonzosa como cuando Salustio dice a la necesidad corporal a veces se dirige solamente al ornato el cual es muy frecuente entre los poetas como era aquel tiempo en que al primer reposo se iban ya los mortales entregando y el sueño de los diosos don sabroso sin sentirse el sentido va privando Eneida 2 268 y no es raro entre los oradores aunque siempre más moderado porque todo lo que con más brevedad puede darse a entender y se muestra con el adorno más difusamente es perífrasis a quien en latín se le ha dado el nombre quirkum locutio no acomodado en realidad para significar una virtud del lenguaje pero así como cuando se hace con gracia se llama perífrasis así cuando da en vicioso se llama perisología esto es, lenguaje superfluo porque de estorbo sirve todo lo que nada sirve con razón contamos también entre las virtudes del lenguaje a la hiperbaton esto es el trastorno de las palabras el cual frecuentemente requiere la naturaleza y hermosura de la composición porque muchísimas veces se hace la oración áspera y dura lánguida y malsonante si las palabras se reducen a su riguroso orden y se juntan con las inmediatas según se presentan aun cuando no se puedan unir débense pues dejar unas para otro lugar y anteponer otras y como sucede en las fábricas de piedras toscas cada una debe colocarse en el lugar en que mejor conviene porque no somos nosotros capaces de recortarlas ni pulirlas de manera que puestas juntas tengan mejor unión entre sí mismas sino que se ha de hacer uso de ellas tales cuales son y se les ha de acomodar el puesto que más les cuadre y ninguna otra cosa puede hacer el lenguaje numeroso sino la oportuna mutación del orden de las palabras pero cuando esta mutación se hace de dos palabras se llama anástrofe esto es cierta transposición cuáles son vulgarmente mecum secum y entre los oradores e históricos cuibus de rebus mas cuando por hermosura se pone más separada una palabra toma propiamente el nombre de hiperbaton como cuando dice cicerón procluentio número 4 animadverti iudiques omnem acusatoris orationem hindúas divisam ese partes pues si hubiera dicho hindúas partes divisam ese era según el orden natural pero sería una cosa dura y sin gracia también hacen los poetas división y transposición de las palabras como cuando virgilio dice georgicas 3 verso 385 hipérbores septem subiecta trioni lo que de ninguna suerte admitirá la prosa en el último lugar he colocado a la hipérbole que es de un adorno más atrevido esta es una ponderación que se aparta de la verdad su gracia consiste igualmente en aumentar o disminuir las cosas se hace de muchas maneras porque o decimos más de lo que ha sucedido como vomitando llenó todo su seno y todo el tribunal de trozos de comida cicerón filípicas 2 63 y dos altos peñascos a las estrellas altas amenazan en eida 1 168 o ponderamos las cosas por semejanza como sin duda creerías que su nativo asiento habían dejado las ínsulas cícladas y andaban por el ancho mar nadando en eida 8 691 o por comparación como más veloz que las alas de los rayos en eida 5 319 o como con ciertas señales volara por encima de las mieses sin que doblara las aristas tiernas con su volante planta o por traslación como aquella misma palabra volara algunas veces se hace mayor la hipérbole añadiendole otra como cuando cicerón dice contra marco antonio qué tan voraz caribdis caribdis digo la que si existió fue un tan solo animal el océano afemía apenas parece haber podido sorberse tan prontamente tantas cosas tan separadas y puestas en tan distantes lugares más me parece haber hallado una exquisita figura de esta clase en el príncipe de los líricos píndaro en el libro que intituló himnos porque éste dice que el ímpetu de hércules contra los meropas que se dice que habitaron en la isla de coo fue semejante no al fuego ni a los vientos ni al mar sino a un rayo para que así como aquello era menos esto igualase la cosa lo que habiendo imitado cicerón compuso aquello contra berres por largo espacio estaba en la sicilia no aquel dionisio ni falaris porque en otro tiempo hubo en aquella isla muchos y crueles tiranos sino un raro monstruo de aquella antigua fiereza que se cuenta haber habido en los mismos lugares pues no creo que caribdis o escila fueron tan perjudiciales a las naves como éste lo fue en el mismo estrecho y no son menos los modos de disminuir apenas en los huesos se mantienen eclogas 2.102 y lo que cicerón escribe en un pequeño libro jocoso fundum varre vocat quemposim mitere funda nitamen exquiderit quacava funda patet pero en esto también debe observarse una cierta medida porque aunque toda hipérbole es decir más de lo que se cree sin embargo no debe ser desmesurada pues por ninguna otra vía se incurre más en la cacocelía o afectación vergüenza causa hacer relación de los muchísimos vicios que de aquí han tenido su principio con especialidad no teniendo nada de desconocidos ni ocultos baste advertir que la hipérbole falta a la verdad mas no de tal manera que pretenda engañar con la mentira por lo que debe considerarse más hasta qué punto conviene ponderar lo que no se nos cree esta ponderación llega muchísimas veces hasta mover la risa la que si excita toma el nombre de urbanidad pero si no de tontería está también en uso esta figura aún entre el vulgo y entre los ignorantes y gente campesina sin duda porque todos desean naturalmente aumentar o disminuir las cosas y ninguno se contenta con la verdad pero se disimula porque no afirmamos entonces es la hipérbole virtud del lenguaje cuando aquella misma cosa de la que se ha de hablar ha traspasado la medida natural permítese pues el decir más porque no es posible el decir cuanto ello es y tiene más gracia la expresión dando a entender más que quedándose corta pero basta de esta figura porque ya tratamos más copiosamente este mismo lugar en aquel libro en que expusimos las causas de la corrupción de la elocuencia de las instituciones oratorias de quintiliano